Disclaimer. El contenido de este video está destinado únicamente para fines de entretenimiento e información. Todas las opiniones expresadas en este video son propias del creador y no representan necesariamente las opiniones de ninguna otra entidad o persona mencionada. Las historias y los comentarios presentados en este video son interpretaciones personales y no deben ser tomados como hechos objetivos. No se pretende difamar, insultar o herir a nadie. Y cualquier similitud con eventos reales es puramente coincidente y no intencional. Este video puede contener lenguaje y situaciones que son inapropiadas para menores de edad. Se recomienda la discreción del espectador. Él dice que le cae mal la gente como yo que cuando ve una chica o una chica le parece linda le dice, pa, qué buena que está. Ya te disculparás por ser pambi y le darás la razón a miare pa que Mia Skyler te dé una oportunidad. Y te voy a decir algo, Mia Skyler, con todo el amor del mundo. Antes que estar con una fan de miare, prefiero ir al tropi, que es el baile más terraja de Montevideo. En el que las minas no tienen dientes y comerle la boca a cualquiera antes que estar con una fan de miare. Que te quede claro. Voy a decir un par de cosas. París tiene sus cosas lindas y sus cosas feas. Pero no iría de nuevo a París. No iría de nuevo a París. Roma me pareció más linda. No volvería tampoco. Madrid me encanta, pero la próxima el plan siempre tiene que ser con amigos. Las chicas que están están. Te voy a decir lo que pasa. Las italianas el 90% están buenas. Y se pusieron en mi top 3 de minas más lindas. Gordita, mi novia tiene dos mejores amigas y uno de ellas es novia de mi mejor amigo. El sábado salimos a un boliche y la vimos comiéndose a un colombiano con la mano metida en el oro. Yo le conté a mi amigo y ahora las dos amigas nos hacen la ley del hielo. Somos los malos. ¿Cómo vas a ser el malo? ¿Dónde hay mujeres más lindas en Italia o Francia? Las italianas son p*** cine, amigo. Son muy cari linda. Tienen la cara preciosa. ¿Pero sabe lo que me decepcionó? Los italianos. Yo pensé que los italianos iban a ser muy facheros. No son facheros. Literalmente. Literalmente yo veía una italiana y cantaba esto. Esta canción escuchaba. Y las francesas. A ver, ¿qué vamos a decir de las francesas? Eh, las francesas. Cuando hay una francesa linda es un 10. Pero las francesas normalitas están hechas m***. ¿Ve una francesa en una tienda de manga? Comiste pasta en Italia. ¿Qué tan rica estabas? Oh. Comí una lasaña, amigo. Estábamos comiendo con mi mamá. Y le digo, esta es la mejor lasaña que probé en mi vida. Me dice, no tiene sentido. Fua. A todo esto. ¿Ve una francesa en una tienda de manga? Que era literalmente la mina más linda que vi en mi vida. O sea. Medía 1.75 por ahí. Buen c***. Buenas. Ojos claros. Yo te juro que quedé. Dios. Mal, le saqué una foto. ¡Ah, te imaginas! ¡Tremendo violín! ¡Titigo! Miren. ¿Le hablaste o solo la viste? El violín era. Muestra que no existe la foto, bro. Sigo hablando por WhatsApp con una... ¡Titigo! Creo que era lituana. ¿Pero qué pasó después? ¿Le hablaste o no? O sea... No sé por qué hablo por WhatsApp con ella. Y hablamos en inglés. Con mi pésimo inglés. ¡Que no es fake! Es mi mamá. Ese es amigo mío. Es hombre güey. Te c***. ¿Qué tendría de malo? Es mi a Skyler güey. ¿Te la compró tu papi? ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, me la compró mi papá. Lo que sí es que... A ver, yo entiendo, pero... Y sé que me van a llamar por esto, pero... ¿No creen que en Europa? Pregunto. Pregunto. Yo tiro... Tiro preguntas. El tema de los europeos. ¿No se les estará yendo un poquito de las manos con el tema de la inmigración? Y ahora pongo una a llamada mientras... No, creo que no se le ve las bragas. Nah, esto es increíble. Sos una m***a, Japón. Que tiene 14 años, Japón. Que tiene 14 años. Que tiene 14 años, Japón. La c***. Qué bonita, como se llama. Amigo, no puedo creer. Esta está con tanga roja. Muéstranos. Esta con tanga blanca. Espero que Comi no tenga tanga también. Bien, bien. Ay, no, creo que sí. No, no, no. No, Comi no tiene. ¡Vamos! A ver, no tiene tanga decir de que no... De que tiene como un pantalón. O sea, como que no está desnuda. ¿Entienden? ¡Ah, entonces F! ¿Pero qué querías? ¿Que estuviera de s***a también? ¿Te las compró tu papi? ¡Que no! Que no me las compró mi papi. Y a todo esto. Pregunta seria. ¿Quién? Me ayuda a armar a WarGreymon. ¿Quién viene a casa y me ayuda a armar a WarGreymon? Y después a Doraemon. Tenemos que armar a Doraemon. Pero paren. Porque hay algo más que se los mostré cuando lo compré. Pero ahora quiero mostrárselo de nuevo. Paren. Mogollón, mogollón. Paren. Mogollón, mogollón. Paren. Acá hay una parte que me gusta mucho. Está el capítulo. ¿No sorteas ese manga? No, no te voy a sortear nada. Está el capítulo. Está el capítulo, chaval. Besa a la Loli. Y después besó a la otra. Si vende hentai en las tiendas y te compraste uno. Muchachos. ¿En las tiendas de Francia venden hentai en las tiendas normales? Primero. Los franceses son adictos al manga. Hay una calle. Una calle en París. Que es toda de tiendas, mangas y anime. Y hay. En todas las tiendas. Hay una sección de Doshins. Una de hentai. Y una de cosas raras. Y había una tienda que no me gustó para nada. Era una tienda especializada en One Piece. Y la gente huele bien ala o se olían feo. ¡Ay, amigo! ¡Dios! ¡Qué olor que tienen los hijos de... No se bañan, amigo. La c*** de la madre. En una estoy así. La miro a mi mamá y le digo... ¿Vos te diste cuenta? Me dice... El olor que tiene el de atrás no es ni normal. ¡Oh! ¡Oh! ¡Paren! ¡Paren! ¿Saben la que se inventaron? Los seguidores de Miare. ¡Paren! ¿Saben la que se inventaron? La última. Hace un arco de Bolivia visitando a Tommy. ¿Saben la que se inventaron? ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Paren! ¡Paren, paren! Que yo defiendo a Dalas porque yo en Chile hice algo muy malo que no quiero que Dalas sepa. A ver, ¿a quién le hice algo muy malo? A Poo, a Tutis, a Pico, a Blasco, a Guido, a Hikego. ¿A quién? Obligaste a Guido a que te tocara. ¡Ah, Charles! ¿Vos te enteraste el último problema que hubo? Yo cuando me bajé el avión me enteré. ¿Vieron lo que me compré? ¿Vieron esa figura del tercer Hokage? Me valió 800 euros la figura. Y en la aduana me preguntan ¿cuánto te valió? 150. ¡Japis! ¡Te la compró tu papi! A ver, primero que nada. La figura en realidad valía menos. Valió 50 euros. 50 euros me valió la figura. Agrandé el precio para hacerme la interesante. Primero que nada. Segundo. Quiero hacer un consultorio. Recomiéndenme una chica para invitar al consultorio.